Bueno, pongamos una sida ahí para que se sienta doña Marta, o aquí, no sé dónde. Aquí hay el sida, Sonia. Pasen adelante, pasen adelante, aquí hay sillas. ¿Ahí será ese? Oh, sí. Por allá. ¿Están mojadas esas? Sí, para darle a ellos a su serpiente. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, está. ¿Qué es eso? No, 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 no no, no no, no, no. Te quedes un momento, te quedes un momento ¿Aara, qué es la vida? No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Ahí está bien China. Que caen más bien. Por el guacalito. Vino. Vino. Doña Marta. Ay, mi mamá, ¿qué tal está? Me voy a acompañar un rato. Sí, gracias. Que la abuela nos apoya. Sí, gracias. Como usted me apoyo con mi esposa. Sí, también. Y cabal un domingo también juega, abuela Marta. Y cabal casi por la misma hora de tu hermana. Sí. A las dos de la mañana dice que falleció. Sí. Y tu papá coma a las once, ¿verdad? Ajá. Quiere ganas de usted, pero... Ahí uno no... Como dijo cuando ella la muerte no nos puede oponerse, va porque... Me toca uno. Y acá a veces lo del papá del cuate hace unos ocho días. Sí. Entonces... Tiene ganas, pero... Hay que seguir luchando. Sí. ¿La más pequeña? No. Esa es la más grande. Ah... Esa es la más pequeña. ¿China, y los niños? Por ahí están. Sí, los trajeron. Sí, los trajeron. Ajá. Con tu mamá. Sí. Pero dice que necesitan cuatro bolsas de cemento, cinco varillas y una lámina de doce, dice. Sí. Y lo necesito para terminar con la señal. Sí. Ya más grande. Porque están pidiendo. Y todavía falta arena. Y los... Cuatro o seis bloques para tapar. Pero arena ahí en el cementerio hay. O sea, ahí regalan. La arena, sí. No hay problema. Porque la arena la regalan. O sea, la Muni siempre llega a tirar una camionada de arena. Arena hay que preguntarle al señor. Muchachos. Pero arena no hay problema porque la arena la regalan. Y el gozo era que todo mundo estaba de lejos para ir a tregar agua ahí. Ajá. Está lejos. Están aquí. Para si quieres ahorita nos vamos a tener miedo aquí y nos vamos a ver allá porque... Vaya. Este... Imagínense quién me va a apoyar a mí si no hay quien por nosotros. Hostia. Bueno, la familia es poquita. No somos bastante de decir que van a poner sus granitos de arena todos, ¿no? Bueno, nosotros somos... O sea, pues... No somos... Que tenemos familia, ¿no? Nosotros somos... Más solo nosotros nos tenemos familia. Pues si la gente anda diciendo que se murió el cuate, pero el cuate aquí está en vivo. Sí, para que le mande el video ayer. Ah, sí. Me mande el... Solo recuerdos quedaron del cuate, dice. La señora Olga también me preguntó. Ya me mandó el... Usted siempre murió el cuate, pues, mijo. Sí. Y ahorita mi esposa me está preguntando si siempre murió el cuate, pero le tengo unas fotos. No, aquí está en vivo. Sí, sí. Vamos a estar en vivo. Sí. No va a estar bien. Sí, sí, mira. Es como de todo sale mucho. Sí, ¿verdad? De todo... De todo. Tenería que esté bien. Sí, por aquí. La esposa. La esposa. ¿Deberías de... 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 De inyectarte lo que yo no inyecté? Sí, en cabrime... 101, ¿qué? Es antibiótico. Sí, sí. Con las tiempo que estoy... Me falta una de esas hijas. Yo puedo regalar lo que son. ¿Cómo voy a comer? Ya tenía 52. Yo voy a comer con la rueda. Yo voy a comer con la rueda. Yo voy a comer con la rueda. Una suscriptora mandó 200 versales. Se llama... La seño... La seño... Saray. La que le ayuda a la Vicenda. 200 quetzales. Entonces, este... Pues... Mira que en esta situación 200 quetzales es bastante... Sí, la verdad que... Esta vino una doñita también. Me vino a dar 5 quetzales también, pero... Yo estoy agradecido, Aba, porque... Que sea para algo, ¿sí? Ahorita yo... Lo necesito porque... Hay que pagar todo lo que se... Y... No crean, tal vez ustedes me miran ahí... Como hijo, tranquila, platicando, pero... No estoy así confundo, pues, de esas deuda que tengo. Mira, ahorita de la deuda, de la caja, de la funeraria... Hay que... Desespera unos días. Ahorita lo que sí... El panteón. A mí me desespera. Porque sé que hay que pagar esto. Hay que dejar de comer a los albañiles, el almuerzo. Porque... Mira, ayer, Brian... Yo... Después que se fueron ustedes... Me llamaron. Este... Miren, dijeron... Háganos el favor, dijeron a los albañiles... Tráiganos un jumbo... Y esas golosinas. Dijo... Me fui a las horas de la noche... Mira, usted todavía están a los albañiles allá... Porque... Para hoy... Y si querían terminar... Porque como le dije que se iba a ir a enterrar luego... Y entonces a las horas de la noche... Agarré sin cuenta que sale yo... Y fui a comprar un jumbo y golosinas... Y digo... Para el cementerio... Todo allá... En la oscuridad... Me dejarles el jumbo... Y... Total... Que... Yo me... Me apeno... Yo sé que no me tengo que... Pero igual... Uno... No va a saber qué hacer... Porque... Sí... Porque te piden las cosas... Y si uno sin dinero... Le llaman a uno... Necesitamos esto... Ay... Eso me llamo ahorita... Eso me digo... Para... Fíjate que necesito... Y la cuestión es que la chila está encargada... Y si no tiene dinero... ¿Cómo va a terminar? O sea... Ya... ¿Qué horas son? Las nueve... Para las dos de las tardes... Para que el cuerpo... No se podía quedar ahí... En el hospital... Porque quiera que no... Y o sea... Yo fue la que le dije a mi mamá... Que mejor... Como sea... La trajera... Porque... Ella no se va a hacer... Su mamá... Porque lo que pasa... Por el dinero... Ella no se va a hacer... Sí... Y así la metieron... Por ahí... Sí... Pero cómo no va a sentir uno... De su hermana... Sí... Y cualquiera que no... Yo le dije... Que sea poco a poco... Mamá... Como Dios nos ayude... Pero traigamos las mancales... Sí... Y así fue como... Hablé con él de la funeraria... Que me apoyara... Y gracias a Dios... Este... Hasta... Se trajo... Cuando yo me fui... Y le llamé... Que de salida iba... Me estaban esperando... Ahí en la garita... Mi hermano... Mi mamá... Y le dije... Yo le iba al de la funeraria... Sí... Le dije... Al de la funeraria... Este... Pasé traiendo a mi mamá... Le dije... Y a mi hermano... Lo llevaba... Y lo trajeron para acá... Ajá... Después tenemos que ver... Que se hace ahorita... A China... Para llevar las cosas... Porque... Que se ha afiado... ¿Por qué no te ayuda? A la aldea... Si me dan a mi... O sea... A mi... Si me dan afiado... Que no vamos a tener que ir... A la aldea... A traer material... O sea... Una larga de 12... El cemento... Y las 5 varillas... Como yo le dije... A Brian... Como a mi me habían regalado... Los mil que sales... Para comprar... En lo que... En el bloque... Ajá... Y yo ese mismo día... Miren que... Salimos del día sábado... Nomás... Miren... Pasé el formón... Miren... Y... Pasé comprando... El cemento... Y bloc... Para trabajar... Ya el día domingo... Allá en tu casa... Ajá... Y yo no sabía nada... Cuando me llamaron yo... Ya no... Ya no pude hacer nada... Y le dije yo... Ahí lleven cemento... Y bloc... Y varillas... Le dije... Pero ahorita... Tienen que fundir... Y repellar... Ajá... O sea... Por mí... No hay ningún problema... Que hayan agarrado... El material que yo tengo... Porque quiera que no... Es mi hermano... Sí... Es cierto... Si... Quiera que no... Es mi hermano... Y que sea... Ya en las últimas... Dime... Porque igual... No quería que la enterraron... Por eso... ¿Cuántas bolsas de cemento... Dije que quería? Cuatro... Cuatro... Sí... 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 No... Por eso... Yo me atormento... Porque... Sí... No... Porque yo... No me cae... 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 Pero vamos a ver... Si vamos a la aldea... Vamos a ir a pedir... El muchacho de la ferretería... No me da... Yo le pido eso... Que necesites una lámina... Las cuatro bolsas... Y las cinco varillas... Me las da... No tenemos que ir hasta allá... A la aldea... Pero todos modos... Porque como allá es el único lugar... Donde dan... Sí... Como no hay co... Porque ahí nos conocen a los otros... Como allá los conocen a uno... En cambio aquí... No nos conocen... El muchacho es bien... Así... Yo le he comprado material a él... Y él me dice... Hasta Roma le dan... Uh-huh... Me imagina... Que me va a dar... Fiar un día aquí... A la aldea... A la aldea... Le dan miedo a uno... Bueno entonces... Vamos a tener que ir a la aldea... Porque no hay de otra... Sí... Porque ella mira... Y es que decía... A mí era temprano... Me llamaron de eso... Y si la china... Me mandó un mensaje... Brian mira cómo están pidiendo eso... Ahorita voy... Sí... Yo le dije a Brian... Ir a pagar a la muñe... Bueno entonces... Vamos para China... Porque la hora está pasando... Y... Bueno... Entonces nosotros... Vamos a retirar este vídeo... Y a ver qué más se puede hacer... Vamos a ir a extraer el material...